Hola cineastas, nos encontramos en el booth de Shure en la Expo Cine, Video y Televisión. El día de hoy nos estarán presentando su serie Motif de micrófonos para cámara y para cualquier cosa. Ven conmigo. Hola, buenas tardes. Estoy con Adán. Él nos va a explicar un poco qué es lo que tiene Shure con la serie Motif. Perfecto. Bueno, primero que nada tenemos aquí en el stand tres series diferentes. Una que es la serie Motif, otra que es la serie BP y otra que es la serie FP. Como primera instancia tenemos esta serie que es Motif, que son micrófonos digitales. Realmente el primero sería el MBI, que es una pequeña interfaz de audio de un canal, la cual me permite hacer grabaciones ya sea en dispositivos móviles o directamente en PCs por medio de USB. La gran ventaja de esto es que yo tengo una conexión que puedo yo tener un XLR o un TRS para poder conectar cualquier instrumento o cualquier micrófono, sea de condensador o sea un micrófono dinámico. De otro lado yo tengo este, que es el MV51. Este es un micrófono de una cápsula un poco más grande, la cual pues tiene la facilidad de poderse colocar en un stand, en un pedestal, y es muy bueno como para hacer cápsulas de reportajes, algunos videos tutoriales en YouTube, muchas cosas de estos. Este que sigue es el MV5. El MV5 como tal también es un micrófono muy fácil de colocar. Yo todos estos micrófonos los puedo colocar en dispositivos móviles, sea Android o iOS, y directamente a la PC. Y este está muy dedicado como a bloggers, a gente que quiera hacer como pequeños reportajes y cosas así. ¿Ninguno de estos necesita Phantom Power para funcionar? Bueno, realmente sí necesitan Phantom Power, pero lo adquieren de la parte de la computadora. No necesitas una interfaz externa. Para nada. O sea, ya lo trae por default. También la gran ventaja de esto es que trae algunos presets de ecualización, los cuales ya te permiten tener alguna cuestión de volúmenes y pues algunos arreglos predeterminados. Este otro muy, muy curioso, el cual es un pequeño lavalier, el cual se conecta directamente a un teléfono por medio de la entrada de auriculares. Obviamente, como te comenté, todos son con Phantom Power y pues obviamente son condensadores. La gran ventaja de esto es que también puede ocuparse en diferentes dispositivos y pues ya tienes una entrevista más rápida o inclusive hasta reportajes más directos. La, podríamos llamarlo la gran joya de la serie Motiv, es este, el MV88. Este es únicamente para dispositivos IOS. La diferencia de esto es que tienes tres cápsulas incluidas, bueno, más bien dos, una bidireccional y una cardioide, la cual nos va a permitir tener apertura y cierre de canal o poder generar una entrevista bidireccional y en dado caso poder generar un arreglo MS, que podría funcionar más bien para cuestiones estéreo. De segundo plano tenemos la serie BP, que esta es una serie más dedicada para lo que son cámaras DSLR, ¿sale? Son micrófonos tipo Shotgun, si nos damos cuenta, los cuales pues tienen la entrada directamente ya sea a nuestra cámara DSLR o, por ejemplo, tenemos este otro. Este otro es, pues es un micrófono un poquito interesante, ya que te permite, pues como tal, almacenar el audio en una tarjeta SD y pues poder editar así tus videos de manera, pues el audio por un lado y el video del otro lado, ¿no? Digo, son para cámaras DSLR, pueden funcionar como para una cámara de video un poquito más profesional, dependiendo de lo que tú quieras. Y por último tenemos la serie FP. Esta serie FP es una serie inalámbrica, ¿sale? Está más dedicada para la parte de entrevistas, con una cámara al fondo y pues tiene dos modelos, uno que es la parte del body pack, que yo lo puedo ocupar con cualquier micrófono, ya sea de la valier o una diadema y también está con un micrófono de mano, ¿sale? Este tipo de microfonía de mano, pues también varía dependiendo de las cápsulas de Shure. Puede ser una omnidireccional como la que tenemos aquí, una más cardioide o hipercardioide. La gran ventaja de este sistema es que, pues a la hora de ser para cámaras, cuenta con un conector XLR directamente a la cámara o puede contar con un 3.5. Entonces esa es la gran ventaja de esta serie y pues sin más. Por lo que veo es la tirada de esta serie es más o menos remover el extra equipo que se necesita muchas veces, como grabadoras o cosas así, y ir directamente a las cámaras y a los smartphones. Sí, exacto. O sea, realmente es como tener las cosas que solo necesitas y la gran ventaja también es que tienes la información rapidísimo, ¿no? Y también puedes editar ahí en la aplicación directamente o mandar por mail, mandar por WhatsApp. O sea, lo principal es la rapidez. ¿Y nos podrías decir un poco del rango de costos que tienen los productos? Mira, realmente la serie Motiv, creo que el micrófono más caro que sería este está alrededor de los 3.200 pesos. De ahí el más barato sería el Avalier que está en 1.500. Entonces son dispositivos que son accesibles, ¿sale? Y que podemos ocupar en cualquier dispositivo. Entonces esa es la parte. Los BPs, el más caro que sería este que es el BP83F, está alrededor de los 6.000 pesos. Y que realmente es un micrófono muy, muy agradable. Y la serie inalámbrica, el conjunto de Bodypack y el transmisor está en los 11.000 pesos. Entonces son dispositivos que no son tan elevados en costo y que te solucionan un problema que es real, ¿no? Que es el extra equipo que cargas.